En el mundo de la ufología, los avistamientos de objetos voladores no identificados, también conocidos como ovnis, han sido objetos de fascinación y especulación durante décadas. Estos enigmáticos eventos han despertado la imaginación y el interés de personas en todo el mundo, y han dado lugar a numerosos debates sobre la posibilidad de vida extraterrestre. En este video, presentaré un talk de los avistamientos de ovni más destacados, resaltando sus características y el impacto que han tenido en la sociedad. Uno de los avistamientos de ovni más famosos y controvertidos ocurrió en Roswell, Nuevo México en 1947. Según los informes, un objeto volador se estrelló cerca de una granja, y el gobierno estadounidense declaró inicialmente que se trataba de un platillo volador estrellado. Sin embargo, posteriormente afirmaron que era un globo meteorológico. Este incidente generó especulaciones sobre el descubrimiento de la existencia de vida extraterrestre, y han sido objeto de numerosas teorías de conspiración. Durante más de un año, en los cielos de Bélgica, fueron testigos de una serie de avistamientos de luces en forma de triángulo, que se movían a gran velocidad, y realizaban maniobras imposibles para aviones convencionales. Estos avistamientos fueron presenciados por miles de personas, incluidos pilotos y personal militar. Aunque nunca se encontró una explicación definitiva, este evento contribuyó a aumentar el interés público por los ovnis. Este incidente ocurrió en una base aérea en Inglaterra. Varios miembros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos afirmaron haber presenciado una presencia de objeto volador no identificado cerca de la base. El comandante de la base, el teniente coronel Charlie Hull, incluso grabó un audio mientras investigaba el avistamiento. Este incidente ha sido objeto de controversia y ha generado devaluación. un debate sobre la existencia de vida extraterrestre, y la participación del gobierno en el encubrimiento. En 1997, miles de personas presenciaron un avistamiento masivo de luces en forma de V sobre Arizona. Estas luces permanecieron suspendidas en el cielo durante varias horas, y fueron captadas en video y fotografías por numerosos testigos, aunque las explicaciones oficiales sugerían que se trataba de unas bengalas lanzadas por aviones militares. Muchos consideran que este evento fue evidencia de la presencia de extraterrestres. El Triángulo de las Bermudas es una zona en el océano Atlántico, donde, según algunos informes, han ocurrido numerosos y misteriosos avistamientos, desapariciones y accidentes aéreos y marítimos. Aunque algunos escépticos argumentan que la incidencia de estos eventos no es mayor a la de las otras áreas del océano. Los defensores que creen que hay una explicación sobrenatural detrás de los sucesos de esta zona, hasta el día de hoy, el avistamiento del Triángulo de las Bermudas sigue siendo un enigma sin resolver. Sin lugar a duda, los avistamientos de OVNI han cautivado a la humanidad durante décadas, aunque muchos de estos eventos han sido objeto de debate y controversia. Su impacto en la sociedad es innegable. Han alimentado la curiosidad y el interés de la posibilidad de vida extraterrestre y han llevado a la sociedad a cuestionar sus creencias y aprender mejor el vasto universo en el que vivimos. Si te ha gustado este video, por favor, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna actualización del canal. Será hasta el próximo video.